Esta casa está pidiendo 85, son tres cuartos, dos baños, dos garajes, está en una esquina, una casa muy bonita, esta casa fue construida en el año 2006, tiene 1550 pies cuadrados, sale a 55 dólares el pie cuadrado construido, hacer esta casa en este momento vale a 120 dólares el pie cuadrado, casi que el doble, más los permisos de construcción, más la subida, más todo lo demás, esta es la cocina, este es el agua, aquí está la lavadora y secadora, este es la lavadora y secadora, este es el garaje, garaje con el aire acondicionado central, con el calentador de agua y con la puerta eléctrica, garaje para dos carros, este es para la lavadora y la secadora, aquí tenemos la cocina, tiene piso, este piso, esta es la pieza principal, este es la vista de la pieza principal, este es el baño, tiene su ventilador, con las luces, este es el baño de la pieza principal, con los clóceres, con la ducha aparte, tiene ducha aparte, tiene el clóset aparte, todos los servicios están separados, tiene la ducha, el sanitario, este es el clóset de ropa, un clóset gigantesco de ropa, así que una pieza, aquí está la ducha, es un baño muy grande, espectacular, con todos los servicios, esta es la pieza principal, aquí vamos otra vez para la cocina, esta es la nai, la nai de la casa, tiene piso baldosa, está en una esquina, tiene la ventaja que está en la esquina, el terreno es un poco más grande, y en la parte de atrás puede ser una piscina, esta es la sala comedor alcoba, aquí tenemos el baño auxiliar, este es el baño auxiliar, que puede servir, baño auxiliar y baño principal para esta pieza, puede servir como baño principal para esta pieza, o sea, sirve de baño auxiliar y baño principal, esta pieza puede quedar con baño independiente, con su clóset, ahí vemos el baño de la pieza, esto es la vista de la casa por la parte exterior, aquí vemos la bañera, el clóset de ropa de baño, y esta es la tercera pieza, con su clóset, con su ventilador y luces, esta es la vista de la tercera pieza, aquí vemos la parte de atrás de la habitación, la tercera pieza de la casa, tiene su ventilador, las luces, esta casa, tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua, en un lote de 10.000 pies cuadrados, un cuarto de acre, el precio, el precio de esta casa, es 85.000 dólares, la puede financiar, a través de un prestamista privado, dando el 40%, y nosotros le conseguimos el 60% de préstamo, por eso cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, que con mucho gusto, lo atenderemos, esta es la oportunidad, de comprar casas muy baratas, en el Sahagüel de la Florida, menores de 100.000 dólares, a unos precios espectaculares, agres, ¿por eso? 10.000 dólares, 20.000 dólares,